señoras y señores amigos nuestros aquí estamos en el show vamos a américa vamos a poderosa como vamos a donde vamos jamaica dijo américa yo creo que sí el américa por el sueño americano viste la entrada de harry potter 2 este blureado y aquí encontramos de todo de pronto al productor se le va el sueño y en fin pasa pasan mil cosas moisés muñoz ya lo escuchó el arquero del milagro y por supuesto el maestro carlos enzo es aquí el reinoso valdenegro la figura máxima en la historia del américa comando nuestro el máximo chileno que mi niño águila servidor y un gusto saludarte no que poeta me había dicho la última vez el respeto que me mereces total para que no me lo falten a quien para que no me lo falten un placer estar contigo y con la leyenda para platicar del más grande del mundo exactamente dejamos en pausa la liga mx porque nos vamos a conquistar la liga o me equivoco muy exactamente así es ahora nos toca conquistar un nuevo torneo y qué bonito sería no poder ganar el primero el primer campeonato entre ambas ligas que se quede en casa que se quede en coapa fíjate que que ya quedamos eh perdón por interrumpirte no vamos a hacer una polla vamos a hacer una vaquita polla se llama polla o vaquita va aquí era de las dos antes la polla era con vino generoso en mi tierra era vaquita una polla o vaquita de a cuánto 500 pesos cada quien yo y carlo ya somos dos el que quiera entrarle 500 pesitos vamos a ponerle a que américa va a salir campeón de la liga está pagando más mil doscientos aunque en caliente punto mx ahora lleva yo le entro y segurísimo aquí hay que dar ya tenemos leo 2500 hay que dárselo todo le damos a leo y él ya se encarga de administrarlo me encanta esa idea me tienen como un pelota de tenis y así no que todo le damos el dinero a leo por eso no sé si siempre es que opina usted opina el todo mundo no se puede no claro que sí pero me estoy enterando de la situación eso me pasa por no estar en sus pláticas que se dan después de los programas en los vestuarios iniciamos vamos américa ah no y ah 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vorca! 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 ¡Gol! ¡Vorca! 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 Y bueno, de esta manera aperturamos el show para todos ustedes, amigos que nos siguen, amigos aficionados a las Águilas de la América. Ahí, donde dice América, se ha postrado Celeste. Ya la vio, ¿verdad, maestro? Acarícele el pelaje, si gusta. Ahí está, está muy cerca de usted. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ya se fue. Adiós, Celeste. No, ya se fue, maestro. Oye, Celeste servirá como paloma mensajera. ¿Ves que las palomas mensajeras le ponías un mensaje y te lo llevaban? A Celeste, ¿qué le pondríamos para los rivales? Te vamos a ganar. Exactamente. Y que se lo lleve a la portería contraria, ¿no? Porque sí sabe postrarse sobre el horizontal, ¿cómo se dice? En el horizontal. En el horizontal, exactamente. Ahí se postra, Celeste, cuál majestuosa es. Cuál majestuosa es. Tenemos las redes, mi querísimo maestro. Usted se la sabe a la perfección. Arroba Vamos América TV, con excepción del Facebook. Que lo sigan en sus redes. Al maestro Carlos Reynoso, que te sigan a Timoy también. Es arroba Moimu23. ¿Cuál es la de usted, maestro? No tengo idea. Por eso me pregunté. ¿Cómo son las redes? Arroba Carlos Reynoso. Creo que sí. ¿Cómo son las redes? Las redes, mire, generalmente son... De pescar, no son de pescar, maestro. Esas son de pescar. Esas son de pescar. Esas son de pescar. Esas son las redes. Oh, mire, tiene maestría. A ver, otra vez. ¿Cómo? Un close-up a las manos del maestro, porfa. Vean. Ahí está la red. Ya se tiró. Y ahora, hay que esperar, niño. Hay que esperar. Ya picaron, ya picaron. Para cuando ya estén los pescados. A ver. Muy bien, maestro. No, si lo contrato, eh. Sí. Fíjese que tengo un barco camaronero, me lo voy a llevar ahí como Forrest Gome y... ¿Qué le parece si vamos con Paquín después de pescar? ¿Le está diciendo, Lindoro? Maestro, es su programa, es su show, es su piso. No, no es mi programa. Es que, como no le gusta que uno intervenga, entonces yo le digo, dice Lindoro, que vamos con Paquín. Mire, según el verborregulador que tenemos ahí, usted lleva tres mil quinientas palabras, moi tres mil doscientas y yo treinta. Pero dice que no habla. Vamos contigo, mi Paco, a ver tú qué nos comentas. ¿Cómo estás, mi Paquín? Un abrazo y feliz de saludarte aquí en Vamos América. ¿Dónde estás? Qué gustazo, qué gustazo, queridísimo Fer. Hoy trío de maestros, el maestro del americanismo, el más grande de todos los tiempos, y el maestro de los cabetazos, Moisés Muñoz. Un placer estar con ustedes. ¿Tienes esto detrás de ti? Pues con información de lo que ha pasado. Dígame. No, no, no. Es que decía que tú estabas justo detrás de Fer. Ay, Paquín, ayúdame. Estos dos son tremendos. Tremendos. Que lo tienes atrás tuyo. Y podría ser el trío de maestros de la información, pero también el trío de maestros del albur. Entonces, la verdad es que es un verdadero. No me metas a mí, mijito. Yo no tengo la menor idea de esas cosas. Sí, maestro. No se haga. Ha aprendido muchísimo en los últimos años con este par, con Leo. Mi profesor. Mi profesor. Mi profesor. Mi profesor. Adelante, mi Paco. Tú síguele, hombre. Vámonos con la información, compañeros. Ayer nuestras águilas entrenaron por la tarde noche y ha regresado Henry Josué después de todo lo que hizo en la Copa Oro con nuestro equipo. Hay que recordar que el pasado martes ya se presentó Malagón e Israel Reyes. Ellos que no tuvieron tantos minutos con selección, pero a Henry se le dio un permiso para un par de días más estar en casa con familia descansando, porque el equipo inmediatamente el próximo lunes estará haciendo el largo viaje a los Estados Unidos y esta gira que durará entre 25 y 30 días, lo cual va a ser una locura para nuestras águilas, porque por ahí hemos escuchado en los últimos días que muchos equipos llevan jóvenes y está perfecto. América también hará lo propio con algunos que ya comentábamos el día de ayer. Pero América, la prioridad es ser campeón. En América no cabe otra situación que no sea buscar el título en este primer torneo. América es el máximo ganador en la CONCACAF, en México y en todo lo que se tenga que disputar. Y América va a buscar el título en esta primera League Cup. Ayer regresó Henry Martín y con él se integra prácticamente ya todo el plantel rumbo a este torneo que está por iniciar el día de hoy con la máquina y con el Miami de Lionel Messi. Habló Sebastián Cáceres y tenemos algunas palabras de él, sobre todo del tema de la llegada de André Yardine, que ha sido poco el tiempo que ha podido dirigir a nuestras águilas, pero inmediatamente ya se nota la mano del entrenador brasileño. Lo escuchamos. Se supo manejar, la verdad los entrenamientos fueron muy buenos, trabajamos muy bien y creo que se vio reflejado en el partido. Ya con una mejor idea de juego, ya con las cosas más claras y creo que lo pudimos plasmar bien lo que nos pidió André. Y bueno, se vio en la cancha que fuimos un equipo muy superior, que dominó, que con el balón siempre propuso y y bueno, creo que más que nada fue eso. El uruguayo ha recibido recientemente también convocatorias a la selección nacional que quedó muy cerca de poder participar en la pasada Copa del Mundo y todo esto gracias a lo que es la vitrina del Club América. Lo ha hecho bien, ha cometido algunos errores que son muy marcados y que la afición lo recuerda continuamente, pero fuera de eso creo que el balance de Sebastián ha sido bueno. Ya son 100 partidos jugando con esta playera y responde al respecto. La verdad es un orgullo haber llegado a esa cifra en un club tan grande como el es América, el equipo más grande de México con más títulos y la verdad es un orgullo porque uno se pone a pensar y y algo bien tuvo que haber hecho para haber conseguido, primero estar en este equipo y después llegar a 100 partidos, entonces uno se pone a pensar y que, que bueno, algo de mérito tiene que tener y para haber logrado esto, ¿no? Y la verdad es, fue una sensación muy linda, la verdad que tienen ese reconocimiento, no todos lo consiguen y bueno, la verdad estaba muy contento. Sebastián entiende perfectamente en dónde está parado y como él lo dice, para él es un gran logro haber conseguido ya 100 partidos vistiendo la playera de las Águilas y a tan corta edad, sabemos que llegó muy pero muy joven a defender la playera del Club América y hoy ya está cumpliendo precisamente el centenar de partidos. Habla también en esta entrevista que le hace Club América lo que significa Julián Quiñones y lo que es la afición en estas últimas temporadas. Sabemos que este equipo solamente puede buscar y solamente puede pensar en el título, pero la afición no se ha despegado un solo segundo. Vamos a empezar. La verdad, muy contento por él que haya debutado con gol, es muy importante para que siga agarrando confianza y nada, creo que es un jugador que nos va a aportar mucho. Sí, obvio, es fundamental que la afición se haga sentir y más en nuestra casa, creo que es muy importante que siempre estén ahí, porque bueno, al final ellos son el jugador número 12 dentro de la cancha, ¿no? Porque quieran o no, el equipo rival lo siente cuando la afición apoya, cuando empiezan a cantar, la presión, todo, entonces creo que es un factor importante la afición y que bueno, que es fundamental que ellos siempre estén ahí. Tremendo, tremendo problemita, hermoso problemita, el que se le viene a André Yardine, ya está Henry Martín con nuestras águilas, como lo mencionamos hace algunos segundos. Alex Zendejas parece que ha dejado atrás todos los problemas físicos que acarreó en la Copa Oro con los Estados Unidos y Jonathan el Cabecita Rodríguez a principios de septiembre o a mediados pudiera llegar a estar listo para completar la mejor plantilla, la plantilla más cara de todo el fútbol mexicano. ¿Cuáles pudieran llegar a ser las variantes para que todos puedan llegar a competir y a ser titulares y sobre todo a ganarse este lugar? Precisamente hablamos de este tema con la siguiente nota. Henry Martín está de vuelta en el nido, por tanto, a partir de este jueves André Yardine tendrá su disposición a casi toda la plantilla más cara del fútbol mexicano, con excepción del Cabecita Rodríguez quien podría reaparecer hasta finales de septiembre. Aún así comenzará la que quizás sea su tarea más difícil, manejar a un vestidor donde casi todos podrían ser titulares. El vestidor que yo encontré aquí es extremadamente sano, liderazgos importantes, jugadores muy conscientes de que los títulos que queremos solo vienen si tuvieramos un grupo sólido, un vestiario sano, un respeto entre todos muy grande. Siento que América tiene jugadores con esta conciencia de que hay que respetar las decisiones, hay que respetar muchas veces el compañero. Hay muchos jugadores de calidad, por cierto que muchos no van a jugar siempre, pero cabe a nosotros encontrar una forma de hacer que todos se sientan importantes en momentos importantes de la temporada, que para mí no debemos tener un equipo solo, un equipo que juegue todos los partidos y todos los otros jugadores sean cambios. Hay que encontrar momentos para valorar dos o tres jugadores de hacer algunos cambios de un partido a otro, de além de dar aire a todos, dar confianza, dar minutos, porque en la frente cuando llegan los juegos decisivos no sabemos quién va a estar realmente apto a jugar. Muchas veces un jugador que no juega siempre puede llegar a un momento decisivo de tener que jugar, entonces voy a intentar dentro de todo el proceso del torneo regular de la Leagues Cup que viene, encontrar momentos a valorar todos porque tenemos un elenco que podemos pensar de esta forma. Yaline viene a dos jugadores o más en cada posición. Sí, este es un buen dolor de cabeza, por veces encuentro momentos para pensar un poco de cómo vamos a poder planear el equipo, de qué variantes podemos tener cuando tuviermos todos los jugadores a disposición. Es un buen ejercicio de hacer porque realmente vamos a tener un elenco bastante fuerte y con muchas posibilidades, pero hay que ir despacito, respetando a los que están en este momento trabajando, evoluiendo, recibir a los jugadores de la selección a partir de la próxima semana. Con los trabajos, con los entrenamientos hay que algunas dudas que tenemos, las respuestas van a venir a partir de los entrenamientos, de los testes. La Leagues Cup está para esto también, vamos a ver si encontramos momentos para testar una situación u otra, mirando siempre a frente, buscando construir una América muy muy fuerte en el momento decisivo de la temporada. Por ello, las expectativas son más altas que nunca, con un equipo obligado a ganar, gustar, golear y ser campeón. Y es que no hay de otra, se tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano, al menos la más cara y desde mi punto de vista la más completa. Compañeros, después de escuchar esta nota de Javier Rojas y ahora que América ya tiene prácticamente a todo su equipo, les pregunto ¿cuál tendría que ser la alineación ideal, si ustedes fueran los entrenadores de este Club América? Se busca tener dos o tres jugadores por posición. Hoy América, de verdad, línea por línea, jugador por jugador, posición por posición, tiene tres o hasta cuatro jugadores de primer nivel. Fíjate mi Paco, me gustaría si exactamente que el maestro Reynoso, que es técnico, fuera el último que diera su opinión para escuchar primeramente a un aficionado, a un exfutbolista. Yo creo que parte mucho por el gusto del entrenador, por el gusto del entrenador más allá de la capacidad que tenga el futbolista. Pero la historia. Sí, pero por ejemplo, no, la historia no maestro, porque la historia me indica a mí que Fidalgo y Richard Sánchez, y es un partido, no quiero profundizar, son los contenciones titulares, sin embargo puso a Jonathan, y me parece que Jonathan es un tipo que le llene el ojo a André Yardine, y no sería extraño que empezara a jugar con él y con Álvaro Fidalgo. No, yo hablaba de la historia, de la forma, de la manera de jugar. Ah, no, 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 sí, sí, no, eso es un hecho, la historia y la manera de jugar, pero Paquín habla del parado. Con esta cantidad de jugadores, ¿qué vas a poner en el campo? ¿Qué alineación pondrías tú, Fer? Yo sé, es un momento ofensivo, atrás creo que no hay ningún problema, hablemos del mediocampo, ¿no? Yo creo que... No, pero atrás es fundamental. No, pero atrás estamos cubiertos, o sea, ¿quién va a ser el portero? Kevin por derecha. Sí, Malagón, Kevin por derecha, Cáceres y... ¿Y qué? ¿Y Reyes? Y Reyes, ajá. Cáceres y Reyes. No pasa nada. Ajá, y por izquierda, Fuentes. Exacto. Y si no está Fuentes, ¿tenemos ahí con qué? Esta chava está la Jun, cualquiera, pero serían esos cuatro. ¿Estamos de acuerdo con esos cuatro maestros en defensa? Sí. O sea, yo los quiero escuchar, o sea, los quiero escuchar. Ajá. Porque... No, en serio. No, no, no. Es bien importante, niño. Cuando uno trabaja de técnico, tú lo sabes perfecto porque tuviste muchos técnicos. Ante los mismos jugadores hay diferentes formas de parar un equipo. Y circunstancias, maestro. Pero la América por historia, ¿qué tiene que hacer? Ofender. Exacto, sí, 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 exacto. A eso me refería yo. No, y eso nos queda claro. Y yo lo debatía con alguna persona que me decía, es que a la América le hace falta un central. Si a la América le metan dos, que la América piensa en meter tres, cuatro. Y a mí me encantó lo que dijo el Kevin en la zona mixta, después del partido, donde le preguntan cuáles son sus objetivos. Y dice, pues de entrada, seguir metiendo goles. O sea, el tipo que es defensa está pensando en ofender y eso me parece maravilloso. ¿Sabes quién decía eso? ¿Quién nos dijo eso cuando llegó a dirigirnos a la América? Gustavo Matosas. Te quería al frente. Él decía, a mí me vale, a mí me importa muy poco, uno con esas palabras. Sí, sí, sí. Si me meten tres, yo meto cuatro. Claro. Y si meto cuatro, yo meto cinco. Esa es la filosofía de América. 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 A ver, entonces, ¿cuál sería tu parado de medio campo para adelante? Es que fíjate, la verdad con la pregunta que suelta Paquín y con los editamentos que le está poniendo el maestro, saltan muchas cosas. A ver, Guido Rodríguez era el mejor contención de la Liga MX, el mejor. Se va y decimos, caramba, ¿quién va a ocupar su lugar? ¿Cómo se ocupa el lugar de Guido Rodríguez? Contratando al segundo mejor contención o mejor contención en ese momento tras la salida de Guido, que es Pedro Aquino. ¿Cuándo fue titular 100% Pedro Aquino? Tal vez al principio. Sí, pero las circunstancias terminaron poniendo a Richard y a Fidalgo. Entonces, también digo, es gusto del técnico, son circunstancias que se dan. Hoy por hoy, yo reitero, los inamovibles en la contención serían Richard y Fidalgo para mí, pero estoy seguro que también va a aparecer por ahí Jonathan. Eso lo veo claro. Ahora, si pensamos a la ofensiva, yo creo que Sendejas tiene un lugar más que asegurado. ¿No? Sí, o sea, ya le contó equipo. Vaya que lo quiere Yardine y en este primer partido, ya estando, vamos, hablando del último compromiso, vamos. Tuvo una muy buena participación. Sí. Adelante Henry, inamovible. Y Quiñones, inamovible. Hablamos de cuatro ofensiva y dos contenciones. Ya son seis. Sí, sí. ¿No? Los cuatro defensores, diez, y el arquero, once. Pero entonces, hay jugadores que quedan fuera. ¿Tú dejarías fuera a quién? Bueno, a ver. Yo, siendo el técnico, el día de hoy en América, el día de hoy, siendo el técnico, el próximo partido, yo lo jugaría con Malagón en la portería, con Kevin por derecha, Cáceres e Israel Reyes en la defensa central, y por izquierda, Fuentes. En el medio campo, yo juego con Álvaro Fidalgo y con Richard Sánchez. Ok. Por derecha, pongo a Cendejas, como siempre he estado jugando. Por izquierda, pongo a Quiñones, Diego Valdés, detrás de Henry Martín. Ese es mi cuadro, yo siendo el técnico de América, el día de hoy. La misma. Es mi cuadro. Y si estuviera el cabecita... Dejo fuera cabecita. Lo dejas fuera. Yo dejo fuera. Yo no muevo ni a Diego Valdés, ni a Henry Martín. Podría, tal vez, pensar en un cambio, dependiendo de cómo esté la situación, por derecha, entre Cendejas y Suárez. Pero a Quiñones, Quiñones, Valdés y Henry, para mí, adelante, inamovibles. Ellos tres, a menos de que haya alguna lesión, o Dios no lo quiera, o una tarjeta o algo. Ellos tres no los muevo por nada del mundo, adelante. Y en el medio campo también, salvo alguna cosa extraña, Fidalgo y Sánchez no los muevo por nada del mundo. Tal vez una baja de rendimiento, qué sé yo, pero ellos no los muevo. Pero yo, una vez más, yo siendo el técnico de América, que no soy el técnico de América, ni significa que esa vaya a ser la alineación. Ahora sí, vamos con el maestro Reynos. La misma. Igual, igual, igual. O sea, Balagón, Kevin Álvarez, Reyes y... Y Cáceres. Y Cáceres y Fuentes. Cáceres. Ah. Después Sánchez y Fidalgo, inamovible. O sea... Sí, sí. A ver. El América tiene en la historia un propósito. Ganar, gustar. Y antes decía golear. Pero ganar y gustar con eso es suficiente. Y para gustar, los medios de salida, doble pivot, contención, como le quieras llamar, para mí son inamovibles, Fidalgo y Sánchez. Después Sendeja, que para mí es un gusto personal, el mejor jugador de América. Para mí, con Mártir. Por izquierda, Quiñones, mi paisano. Valdez y Henry. Y Henry. O sea, para mí ese es el equipo titular inamovible. O sea, ¿por qué? Porque le da velocidad en ataque y recuperación en defensa. Por decirte, para mí cuando un equipo pase en ofensiva, lo principal y fundamental es defensa en ataque y ahí donde el portero, tú que fuiste un gran portero, una leyenda para nuestro equipo, tú sabes que lo fundamental para poder atacar tranquilamente o con comodidad es pararse bien atrás. O sea, defensa en ataque, aproximación de marca primero y después defensa en ataque. Entonces, para mí, Reyes y Cáceres son rápidos, más que Arauco. Entonces, cada posición tiene un porqué. Y Kevin pasa, ¿no? Pero Fuentes se puede quedar como un tercer central con uno de los dos doble contención y hacer tres, uno y el América en ofensiva por fuera para que Kevin se mete muy bien hacia el medio para que pase Kevin Alba. Entonces, son movimientos que con ese equipo que estamos nombrando tú y yo se pueden hacer. Paquín tiene mucha razón. O sea, la plantilla de América es generosa. Es como si en casa abro la alacena y encuentro una data de atún, va a ser complicado no pensar en alguna variedad, pero si abro la alacena y tengo múltiples posibilidades, voy a crear un gran platillo de fútbol, ¿no? Los tiempos han cambiado, pero yo recuerdo uno de los últimos Américas más espectaculares en época de Jorge Vieira, el único contención, Cristóbal Ortega. No sé antes de jugar. Y atacaba, atacaba. Cuando nombraste a Guido. Edu, Santos, Sague y Hermosillo. Pero a ver. De ellos ninguno le ayudaba a Cristóbal. Cuando nombraste a Guido, ¿quién jugaba con Guido? ¿Quién jugaba con Guido? Es que dependía, por ejemplo, el solo de ellos. El solo de ellos. Solito. Exactamente. Él también lo hizo. Él solito se cargaba del medio campo. Solito, Guido. Entonces, el América antiguamente jugaba así. Como dices tú, los tiempos cambiaron. Ahora se ponen dos contención. Uno más libre. Para que uno salga y el otro se quede. De acuerdo. Y van intercambiando. Por decirte, sale Sánchez, se queda Fidalgo. Sale Fidalgo, se queda Sánchez. Para tener un orden defensivo, ¿no? Sí. Bueno, según el equipo que hicimos, Moy y un servidor. A mí también. No, es el mismo. Lo único que yo digo, Paco, y tú que has estado muy pendiente de los entrenamientos de América, es que no descartemos a Jonathan Dos Santos. Pero para nada, ¿eh? Desde allá. Lo veía yo a Yardín de platicar mucho con Jonathan. Jonathan motivado, falando en portugués ambos. Entonces, pueden por ahí venir. Y aparte, el tipo ha respondido. No sé tú qué hayas visto, mi Paco. Sí, sí, sí. Y comparto absolutamente, ¿eh? Y creo que la alineación que dan, al menos en los últimos tiempos, en las últimas dos o tres temporadas, han sido los futbolistas más rentables. Y si a esto les tomamos lo de Kingones y ahora lo de Kevin. Pero ojo con lo de Jonathan. Tuvo la fortuna de poder hacer la pretemporada completa con el Club América y sobre todo con este nuevo cuerpo técnico. Y hoy creo que lleva mano por encima de Richard y por encima de Pidalgo. Entiende perfectamente este cuerpo técnico que te puede dar también salida y que en la recuperación es importante. Y también lo mencionan Leo Suárez. Hoy creo que lleva mano por encima de Cendejas. Y si hay alguna modificación en el centro del campo o un poco más adelante, creo que también puede ser considerado como un 10 en caso de que Diego Valdés no rinde en algún partido o necesiten alguna modificación. Estos dos creo que hoy llevan mano por encima de algunos cuantos y sobre todo de los que no han podido poder conocer a André Yardine después de esta pretemporada que ha tenido y los que van llegando de selección nacional. Si les parece compañeros, tenemos un espectacular top con anotaciones de los goleadores americanistas y de este poderío ofensivo. Y arrancamos con este compañero. Vámonos de hoy con el número 5. El número 5 es de Brian Rodríguez contra el Puebla. Esto fue el año pasado. Que arranca muy bien desde medio campo. Se quita de encima a tres jugadores poblanos y la manda a guardar con pierna derecha con la parte externa del pie derecho. Fue un pelotazo del portero, ¿no? Yo creo que pudo haber salido un poquito antes, maestro. Y bueno, este gol todo el mundo lo esperábamos. La apertura para Brian, el punterazo. Llega a firmar la Julián Quiñones también contra Puebla. Espectacular lo que realiza Quiñones. No por el golazo, sino por la presentación y con gol. Y por la jugada, ¿no, mi querido Fer? Claro, claro. Diego Valdés en el número 3. El centro es de Lainez. Es preciso, perfecto y precioso. Y el remate todavía lo es más, ¿no? Qué buen remate de Diego Valdés. No es su especialidad, pero cuando tiene una oportunidad, la aprovecha. Exacto. De los mejores chilenos, indiscutiblemente. Diego Valdés. Y luego acá, Jonathan Rodríguez, el cabecita. Vean cómo define. Muy de él, ¿no? Esa la tiene, pero patentada. Extraordinaria la notación del uruguayo, que está acostumbrada a ser titular y querrá pelear un lugar también. La mandó a guardar, cabecita. Y aquí está, en el número 1, Henry Martín. Qué remate más complicado, maestro. Va hacia atrás, tiene que girar completamente el cuello para darle dirección y la manda a guardar por encima del uruguayo. Qué buen gol de Henry Martín. Esto vale en doble, ¿no, mi querido Moy? Sí, por eso está en el número 1, maestro. Ajá. Sí. Me ven con los brazos cruzados así porque tengo frío. Tiene frío, Moy, tiene frío. Es que está... El aire acondicionado está fuertísimo aquí. Está bien, está bien. También está enfermito. Ahí también, aparte. Mi Paquín, te dejamos a que te vas a tomar una tole y a comer un tamal y regresamos más tarde contigo, a menos que el productor opine en contrario. Así sea, y ojo, los cuatro seleccionados que acaban de llegar esta semana no tienen garantizado nada, ¿eh? Estamos cantando la de Malagón por lo que hizo el torneo pasado, pero Óscar Jiménez ya ha ganado la confianza de André Yardini. Lo mismo va a pasar con Israel Reyes porque también está gustando lo de Néstor y de Cáceres. Lo de Leo Suárez. Los chavos también. Y Henry Martín. Pues lo tenemos evidentemente en el top de nuestra mente, pero si por ahí Julián Quiñones le gusta más al cuerpo técnico como un 9 fijo, a ver qué demonios sucede, ¿eh? Hermosos problemas americanistas. Mira, mientras gane el América, que juegue el que sea, caramba. Exacto. Pero que gane el poderosísimo. Mi Paco, mil gracias. Pero que gane... Saludos. Buenas noches. Me gusta americano. Que gane jugando bien al fútbol. Adiós, Paquín. Exactamente. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. En el América no se puede ganar por ganar. No, no, no. En el América tiene que ganar y gustar. Exactamente. Volvemos. Corte. Vaya adhesión la de Kevin Álvarez. De pronto mucha gente decía, caramba, el América únicamente con dos contrataciones, pero qué contrataciones. Ahí están sus números con el América, dos partidos, ocho centros, uno a uno exitosos. Ha tenido cuatro, dos disparos a gol y con ello ya le dio para marcar una anotación con el cuadro americanista. Dicen por ahí en mi pueblo, maestro, que en la forma de agarrar el taco se conoce al que es Tragón. Y Mo, y tú que jugaste en el América también, que llegaste a un equipo diferente. Yo pensé que lo decías por Tragón. No, no, no. Te percatas cuando algún jugador le va a pesar la playera de inmediato, te das cuenta. Sí, en el primer partido, ¿no? Y cuando no, que se va a potenciar en el primer partido. Me parece que estos dos, al contrario, se van a potenciar ellos y van a potencializar a la América. Sí, desde el primer partido te puedes dar cuenta, aunque de repente hay algunos jugadores que te engañan, ¿eh? Hablando específicamente del caso de Kevin Álvarez, desde el primer juego nos dimos cuenta a todos los americanistas que era un cuate que venía a portar, que venía a sumar… Que es Tragón. Con su experiencia, que es Tragón, exactamente. En la forma de agarrar el taco… ¿Y de qué juego es Tragón? Se conoce a que es Tragón. Yo soy de Tejeringo, de las manzanas. Exacto. Pero es un dicho muy mexicano. ¿Saben quién nos engañó un poquito? Álvaro Fidalgo, ¿eh? Los primeros partidos de Álvaro Fidalgo le daban la pelota y la tocaba a dos metros. Sí. No se metía en problemas. Y decía… Los primeros meses yo me… Pero jugaba en esa posición. A mí no me gustaba. Sí, sí. Pero nada más tocaba la pelotita, no se metía en problemas. Y decía, híjole, a ver este cuate, ¿qué onda? Y vean lo que se convirtió. Como que llegó tentando, ¿no? Cuando… Cuando él no cambió el plano de posición, ahí apareció un verdadero Fidalgo. Extraordinario. Que fíjese que también no es descartado. Porque a lo mejor incluso es cerebral. Porque cualquier otro, con tal de demostrar que soy bueno, termina por regarla y vámonos. Te sacan y no recuperas nunca, ¿no? Y él fue gradualmente avanzado. En el caso de Kevin, yo creo que es un chico muy parecido a los grandes laterales… A ver, denos nombres. …de historia de la América. Juan Hernández, Mario Trejo… Los grandes laterales de América por derecha, por izquierda, Pichoco Pérez, ¿no? Cecilio… Cecilio también hay que mencionarlo. Entonces, lo más parecido a Mario Trejo y a Cheche es este chavo. Pasan muy bien en ofensiva. Sus carreras las empezaron de extremo derecho, de medio volante y terminan de laterales derecho. Entonces, creo que para la historia de América, Kevin viene muy bien. ¿Y con quién lo comparó, eh? Sí, con los mejores. Hay muchos chavos que… Con los mejores. …que no sabrán exactamente, pero para mí, para mi gusto. Los dos mejores defensas laterales que vi por técnica, por defensa, por calidad… …por cantidad de goles… Goleadores, eh. Goleadores. …por cantidad de goles, para mí, Mario Alberto Trejo Guzmán… Ajá. …y don Nacho Flores Ocaranza, de Cruz Azul. De Cruz Azul. De Cruz Azul. Era también buenísimo. ¿Más que el Cheche? Eh… para mí, ellos dos son los mejores. Para mí… Mario… En la historia del fútbol. Y Nacho, en la historia del fútbol mexicano, para mí. El Cheche incursionaba muy bien al ataque, buenos servicios, todo el rollo… …pero la calidad técnica de Nacho Flores y de… …y de Mario Alberto Trejo Guzmán… …espectacular. Tenemos goles de jugadores que… Vamos a verlos. …estuvieron en Pachuca y rebotaron en las Águilas del América. Porque el maestro Reynoso lo pidió, aquí hay goles. Y tenemos diez de ellos. Arrancamos con este, que es el número diez. Jugadores que estuvieron en Pachuca y posteriormente en América. Jürgen Damm. Ahí está… Jürgen Damm, qué golazo. …en la Leagues Cup del 2022, Nashville. Esta que fue una prueba, ¿no? Fue una prueba de lo que es ahora la Leagues Cup. Aquí solamente estaban incluidos algunos equipos, creo que eran ocho, ¿no? Qué pase, ¿eh? En su totalidad. Eran pocos. Fue como un preliminar de lo que sería la… Qué pase le mentieron, ¿eh? Sí. Golazo. Y ese es Nelson Cuevas, el Pipino. Gran jugador, ¿eh? Hizo poco en el América, sí. Gran jugador, ¿eh? Poco en el América con su mamá, que era su representante. Alguna vez no arregló un contrato allá en Argentina con River y rayó el áfito del directivo. Imagínese lo que es que tu mamá sea tu representante también. Ahí está el Pipino. Gran jugador de Pipino, ¿eh? Gran jugador. Sí, sí. Pero acá le falló todo, ¿eh? No le fue muy bien a Pipino Cuevas. No, 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 no. Y aparte traía el número 23, maestro. No, no, perdón. Sí, sí. Y menos ese número. El suyo. No, además, claro. No, no, no. El del ruso Brailovski. El ruso y el suyo. Así es. Andrés Chitiba. Otro. Otro de los que hablábamos que en Pachuca lo ganó todo prácticamente. Sí. Le fue muy bien, pero con América se esperaba más de él, ¿no? Qué gran persona y gran profesional, ¿eh? Totalmente. Y este lo hace nada más, nada menos que Richard Núñez. Richard Núñez. Richard Núñez, uruguayo. Le fue mejor, creo, en Pachuca también, ¿no? Sí. Es que hasta el momento lo que hemos visto, ninguno la rompió en América, ¿eh? No, y en Pachuca les fue mejor. Exacto. Y ojalá que aparezca Paul, que seguramente va a aparecer porque Paul, ese sí, donde se paró, triunfó. Exactamente. A Paul le fue muy bien en Pachuca y mejor en América, creo yo. En la Concordia, Sinaloa sigue marcando goles ahí. Chema Cárdenas, otro jugador que llegó conmigo a la América, ¿eh? Ajá. Llegamos juntos, el buen Chema y un servidor. También creo que a Chema le fue mejor en Pachuca. Sí, también. De acá en América. Sí, sí, sí. Buen tipo, ¿no? Sí, muy buen tipo. Buen tipo, regular, sí, en su fútbol. Y digo, tampoco yo con la etiqueta de crack, ¿no? De Tierra Blanca, Zacatecas, ¿no? Ah, no, es de Zacatecas, pero no era de... Es de Tierra Blanca, ese es el maestro Benjamín Galindo Marentes. Sí. Está. Qué par de historiadores son ustedes, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ese es el que acabamos de ver, del Kevin. Es el de Kevin Álvarez que, bueno, ya sabemos lo que logró con Pachuca. Ojalá que le vaya mejor aún ahora con América. Yo creo que le va a ir mejor porque América es un equipo que por obligación tiene que ofender. Y él lo mejor que hace es atacar a él. Sí, seguro, pero por supuesto. Así es, ahí está el Kevin. Feliz de la vida, marcando su gol con el América. Y con el número 4 de Alfredo Tena lo hace Tavo Valdés. Un tipo que funcionó en América. Sí, campeón en todos lados el Tavo. Cumplió, cumplió. Pero con Pachuca también ganó todo. Con Pachuca ganó todo. El Tavo fue campeón en todos lados, ¿no? Sí. En donde se paró. Exacto. Sí, sí, sí. Era como un amuleto de la buena suerte el Tavo Valdés. Un disparo con potencia al poste del arquero. Otro. Otro compañero suyo, caray. Donde se paró, hizo goles. También. Y cumplió en todos, ¿eh? Fíjate que lo hablábamos la vez anterior, Mimoy. Yo creo que tanto el canguro como el chango moreno, por ejemplo. Cuando hablemos de los grandes goleadores del fútbol mexicano, se nos van a escapar de pronto a la memoria. Infravalorados, ¿eh? Exacto. Pero en donde estuvieron siempre marcaron goles. A lo mejor no lo rompían con una campaña de 15 goles, 16. Pero siempre tenían una media de 8, 9 goles. Sí. Una buena cuota de goles. Siempre. Una buena cuota de goles en cada torneo en el equipo que jugaron. Ese de Bucaramanga, Colombia. Exactamente. Aquí está Quibaldo Mosquera, que también le fue muy bien en Pachuca. También salió campeón con Pachuca, pero con América igual. También, ¿eh? Cumplió en ambos equipos. Gran profesional, gran compañero de trabajo, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Y a lo mejor el mejor nivel futbolístico que le dimos fue en Pachuca. Pero en cuanto a títulos, también en Pachuca y en América parejo, ¿eh? Sí, sí. Era un ojo el maestro Reynoso. Lo llegué a poner. No, maravilloso. Maravilloso. Lo llegué a poner hasta de medio volante. Donde ponía el ojo, maestro, usted. Un gran tipo. Generalmente, era garantía. Ya le marqué a... ¿Quién? A mi tocayo... Reynoso, Carlos, ¿quién? Ahorita le digo. Marroquín. 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 El señor Marroquín. Eh, le marqueaba. Que viene el programa para que se dé cuenta de la falta de respeto, sí. ¿En qué momento? Eh, traje a este chico yo, que me encantó desde que lo vi en Pachuca. Llegó un momento en que lo puse hasta de medio volante, porque este sí ofendía y atacaba, y atacaba, y le pegaba la pelota. Ustedes hablaron acerca de Mario Trejo, de Juan Hernández, pero Paúl Aguilar también. No, no fue tan goleador. Cuando metió goles, metió golazos como este. Fue importantísimo. Pero fue un jugador que ahí por derecha, incansable. De ida y vuelta. Lo que pasa es que. Para mí, Paúl, mis respetos. Sí, de acuerdo. Yo lo vivía, Mario Trejo. Tuve el gusto de. De chavito. De chavo. Y hacerlo jugar. Y después al Cheche. Impresionante. Juan Hernández también. Y tiene razón, Paul Aguilar. Paul Aguilar. Paul Aguilar. Paul Aguilar. Paul. 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 ¿Te quieres burlar? No. Checa nada más la diferencia. Yo dije al Verca y él dijo que jalar, como le digo que maneja bien la red. A ver, a ver, a ver. Sobre aviso no hay engaño. Sé muy bien que ya te vas. No, no, esa es una canción. Y la esa que hoy te ama. No, esa es una canción. Ah, o sea, no me va a seguir el hilo. No, no. No me va a seguir. No, mejor pausa porque ya se nos fue el maestro. No, hombre. Vamos a pausa. No hay fotos, ¿no? Ni nada. Una que entre ustedes. ¿Cómo? No hay fotos. No. 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 Mi queridísimo, Moe ando bien preocupado. Llegué al fin de semana y no tengo lana. ¿Cómo le puedo hacer para generar dinero? Te lo voy a resolver, mi querido. A ver. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalos. Y con esos mil, ¿yo necesito un poco más? Bueno, entonces te voy a mandar un momio para que le metas al empate entre Montreal y Pumas, porque es de más 235. Ok. ¿Y con esto qué pasa? Pues si apuestas tus mil pesos vas a cobrar 3,350. Ah, caray, 3,350. Mira, me confundí un poco, pero te lo resumo de la mejor manera. Me meto a caliente.mx, gano mil y si le doy al momio, 3,350 son míos, caramba. ¡Fenomenal, mi boy! Totalmente tuyos, mi querido Fer. Caliente.mx, más acción, más diversión. Tenemos goles, mi queridísimo Moy, mi queridísimo maestro, colección privada. Exactamente, colección privada de América contra Santos, porque será el próximo rival. Aquí está el gol de Alexia Villanueva, es correcto maestro. En el 2020, clausura 2020, golazo, entrando al área, disparando con derecha. Este es el 5, Fercho. El número 5, exactamente, el tiro de esquina, sector de la derecha, viene el remate. Y a segundo poste, Jocelyn Moregel, marcando la anotación. Sector izquierdo, va, el tiro de esquina. Exactamente, Just the Boss. Hombre, excelente, que ya está ganando su reality. Cabezazo, sí, ya está ganando reality. La casa de las campeonas, la casa de las campeonas, exacto. Muy bien, muy bien, ahí está. Ahora viene Karen Luna, en el número 4, allá en Torreón. Bueno, el centro desde la derecha y el remate todavía mejor de Karen Luna. Pensaba que no cabeceaba. Y cabeceaba, no, cabeceaba muy bien. Claro que sí, maestro. Ahí mira, su favorita, maestro. En el número 3, ¿quién es? Ah, la ídola. Ahí está. Sara. Lubert, exactamente. De zurda, por abajo. Qué bien, eh. Un toquecito, nada más, pero efectivo. Arranca muy bien ahí en línea. Sale a tiempo, ¿verdad? Y después pasa a la red. Saludo al poste antes. Muy bien, qué grande. Saludo al poste antes. Sí, le di un besito, nada más. Uy, mira, qué definición. Así. Ídola. Exacto. Y aquí en el número 2 tenemos a Scarlett Camberos, que hace el gol de esta forma. Espectacular. También el vuelo de las águilas a la ofensiva. Bueno, el remate, ¿eh? Ahí con ese uniforme, una media azul y la otra amarilla. Oye, siempre la ponen ahí en ese poste, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí la colocan muy bien. Sin mucha fuerza, nada más colocación. Y tenemos a Eva González. Otra vez. Ahí, mira. Sí, al mismo lugar. Al mismo lugar. Al mismo poste. Les gusta mucho tirar desde esa zona y cruzar la pelota al poste izquierdo de la portería de las Santas. ¿Sí son las Santas? Las Guerreras. Las Guerreras. Si yo fuera portera, me pondría ahí al lado del palo y la agarra. Ahí se ubica desde un principio. Tenemos el boletaje este domingo. Está súper regalado. 150 pesos. Venta general. Niños y niñas entran gratis. Yo soy el niño águila. ¿Me dejarán entrar gratis? Sí, por supuesto. Eres el niño águila. Entras gratis. Sí, eres el niño águila. Claramente lo dice ahí. Sí, claro. Ah, no. Pero abajo dicen letras chiquitas menores de 12 años. Tengo 11 y medio. Ah, bueno. Si tienes 11 y medio, sí. Y medio. Yo, pero lo dudo mucho. ¿Ya con canas? O sea, 11 y medio y con canas. Con canas. 17 horas el partido. Exactamente. La venta general a partir del 19, o sea, desde ayer fue. Exacto. Exactamente. Sí, no, desde antier empezaron la venta de boletos. Antier, antier. Estamos a 21, ¿no? No, yo quiero fotos, quiero fotos. A ver, vamos a ver, vamos a contarles la historia de Ibarra Navarro Norberto. Ahí está Norberto con su novia. Es su novia. Llevaban ahí apenas dos años de relación. Ajá. Así es. Esto fue allá en el estadio de Tijuana, de los Xolos. Caliente. Esto fue hace dos años exactamente. Dos años. En el estadio caliente. Exactamente. Todavía siguen siendo novios. No se anima a darle el anillo, ¿eh? No se anima a darle el anillo. De grande se hizo Defensa Central de la América. Así es. Suerte, mi querido Norberto. Ojalá que ya pronto entregues ese anillo para que se puedan casar. Y aquí tenemos a Raúl. Pásenla, siguiente foto. Ahí está. Raúl Legazfi, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Águila por siempre. Muy bien Raúl con su señor esposa, que es la que está tomando la selfie. Van uniformados los dos. No se ve muy feliz él, ¿eh? No, lo que pasa es que no esperó a la señal, maestro. No esperó a la señal la señora esposa. Que se llama Leti. Yo creo que la señora le estaba diciendo ahí ya. La señora Leti no esperó a que le dijera 1, 2, 3. Entonces lo agarra ahí como medio desmañanado. Sí, sí, sí. Al buen Raúl. Sí. Como viendo el mundial que se veía, ¿no? Así es. Pero felicidades a ambos. Ellos ya tienen cinco años de matrimonio. Muy bien. Cinco ya. Cinco años de feliz matrimonio. Maestro, háganos el honor, por favor, de una pausa al estilo andino. Niños y niñas, cabros y cabritas. Ahí está su cámara, maestro. ¿Dónde? Para acá, para acá, para acá. La que se está moviendo, la que se está moviendo. Esa, esa. Ahí está. Ahí. Ahí, maestro. Niños y niñas, cabros y cabritas. Y este niño grandote. Vámonos a un corte comercial. Un corte. Qué calidad. Ha llegado el momento de entrar a Caliente.mx y ¿qué? Registrarse para recibir mil pesos de regalo. Con esto empiezas a apostar en vivo por tu equipo favorito. No lo pienses más, por Dios. Caliente.mx, más acción, más diversión. Recordemos al Chino Romero con esta colección privada. Mañana cumple 35 años de edad. Un tipo que lo hizo bien. Llegó aquí del lado extraliano a Jaguárez y después con el América. Argentino, ¿no? Haciendo gol en el Mundial de Clubes, en el Jombuk. Exactamente. El Chino Romero, ahí que en este Mundial de Clubes que tuvimos oportunidad de participar. Ahí estaba el gol de Silvio. Ahí jugó usted, mi querido. Sí, maestro. Ahí andábamos, ahí andábamos. Platítenos, platítenos, mijo. Hay un desvío, pero fue un muy buen remate a portería. Llevaba buena intención. Ahí está el gol de Silvio Romero. ¿Qué tal como compañero? Muy bueno, muy bueno. Buen compañero, súper tranquilo. Muy tranquilo. Sí, por supuesto. Y este contra Veracruz es el número 9. Silvio Romero. Fue en el mismo año. Estábamos cortando el mismo uniforme. Muy bonito ese. Controla, se quita de encima el defensa y para adentro que están cenando. Ajá, muy bien. Esa frase me gusta para darse algún narrador. Sí, no, no. Esa ya... ¿Ya patentada? No, no sé si esté patentada. Sí, es de don Emilio Fernando Alonso. Ah, es lo que están cenando. Muy de tierra caliente esa frase, ¿no? Porque la decía mi papá también. También, sí, sí. Se da mucho en Aguililla, Michoacán y varios lugares de eso. Exactamente. Y aquí está, mira, Paolo Goltz, que nos acordábamos de él. Entre argentinos te veas, viene con el disparo y el golazo tremendo del chino Romero. Sí, Paolo... Oye, que bien le pegaba la pelota, ¿eh? Sí, le pegaba bien. Se perfiló como si le fuera a pegar a Paolo Goltz, pero el que termina metiéndole la pierna derecha es Silvio Romero. Mira, ahí está. Golazo. Bueno, el que se perfiló fue el de la cámara porque estaba medio retirado Paolo Goltz. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué no triunfó en América? ¿Quién? ¿El chino? Pues hizo sus goles. Sí, se metió goles. Sí, 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 exactamente. Yo creo que cumplió. No fue extraordinaria su participación, pero cumplió, cumplió. Y tuvo un bajón en la parte final y en el América... Pero hizo muchos goles. Hizo muchos. La verdad es que fue bastante regular el chino. Muy, muy regular. Muy regular. Metió goles en partidos importantes, ¿eh? Que es ahí donde vale también, ¿no? Exacto. Que en donde sea. Vale en doble, ¿no? Hizo en el Mundial de Clubes, hizo en Clásicos, cuando los partidos tan complicados aparecía. En Liguilla, claro. Sí, sí, sí. Veo un golazo. Si no me equivoco, fue Liguilla, ¿eh? Sí, debe ser Liguilla. Le faltó regularidad, pero sí un buen jugador del chino. Gran persona. ¿Otro más contra Veracruz? Otro más. Y si no me equivoco, maestro, usted estaba dirigiendo a Veracruz, ¿eh? Estamos hablando del 17, usted anduvo por ahí del 16. Ah, sí, yo estaba ahí en Veracruz. Sí. Sí, porque yo soy un señor que aventó cosas bien mojado en la banca de Veracruz, igual ayer usted. Sí, disculpe, maestro. Sí, creo que era yo. Discúlpenos ahí que le fuimos a ganar a... ¿A Veracruz? A Veracruz y también acá de regreso. Sí, un estadio que se parece mucho a la Azteca y fuimos a ganarle. Sí, parece que es la Azteca. O sea, le ganamos, el primer gol fue en Veracruz. Ah, ya está. Ahora este fue acá, en la Azteca. Yo también me confundimos. Y este parece, parece que era la Azteca, ¿no? ¿Y el quinto? Ese es la Azteca. Y este también es el Azteca, maestro. Uy, uy, uy. Ahí está en el... Yo me recuerdo un día que fueron allá y les metimos cuatro, ¿sí? Eso seguramente fue antes de que yo llegara al equipo más. Y qué mala onda, yo sería incapaz de manchillar la frontera de la América, ¿no? Gran jugador, mira, la calidad. Sí, ¿no? Qué bien definió ahí, Volpi, que en ese momento estaba con Querétaro. ¿Por qué yo no lo tengo a este chico Romero? ¿En el registro? No lo tiene en el registro. Sí, no, vea. Y cabeceaba, o sea, el tipo muy completo, muy completo. Esta de zurda, de derecha, de todas formas, ¿eh? Técnicamente muy buen jugador, ¿eh? Un físico muy parecido a lo de Cabañas, por ejemplo. Compacto, fuerte, ¿no? Que parecen no muy rápidos, pero eran astutos para definir en el área, ¿no? Es correcto. Qué bueno por decirte que yo, que estamos metidos en el fútbol, no me acordaba de él. La gente debe estar feliz, ¿no? Claro, contra Cruz Azul. Esto fue en aquella voltereta que le dimos a... ¿A qué le dieron la voltereta? Íbamos perdiendo 3-0 al medio tiempo, maestro. Y en el segundo le dimos la vuelta a 4-0. Esa costumbre de remontar contra el Cruz Azul. Esa maldita, mala costumbre que tenemos de remontar. Y contra el Cruz Azul era prácticamente un hecho, ¿no? Qué golazo, qué bien jugada, oye. No, juega muy bien. Ese fue el 3-3, si no me equivoco. No me acuerdo si fue el 3-3 o el 4-3. Exacto. Fue el 4-3, exactamente. Porque hizo dos él. Sí, ese día. Exactamente. Y contra su ex-equipo, aquí está también. Ah, qué golazo. Oye, qué buen jugador. O sea, yo veo este video y lo traigo, ¿no? Sí, la verdad, sí. Le pega de lejos, de larga y media distancia. Ve, qué golazo. Mira de dónde le pega. La derecha, pierna zurda en partidos importantes, en partidos de medio. ¿Y por qué terminó fuera de la América, mi querido? Se fue independiente. Sí, lo que pasa es que, como dijo Fer, de repente vino un ligero bajón. Ajá. Y como centro delantero de la América no puedes tener un bajón así. Digo, ve qué golazo. Sí, Martín corrió con mucha suerte, ¿eh? Porque él estaba a punto también ya de... La aficina no lo quería. De abandonar. Y vino ese Tour Águila que lo revivió. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió después. Este es otro golazo también, ¿no? Sí, golazo. ¿Eh? ¿Qué técnica tenía, mi querido? No, no, no. De verdad es que era un muy buen jugador. Muy buen jugador. Silvio Romero, lamentablemente, pues así pasa. Tienes una racha negativa, termina su contrato, termina el torneo y nada más. Y ahí se dio. Vea. Ahí nos vemos. ¿Quién lo trajo, Miguel Rivera? De... No me acuerdo, maestro, ¿eh? No me acuerdo quién lo trajo. Qué jugador, qué bonito recuerdo de este chavo, hombre. Yo estaba acá, no me acuerdo si fue... Porque fue tras la salida del Chucho, tras la salida de Raúl. Yo no me acuerdo si fue Miguel o fue, este, Ambrís. No me acuerdo si fue Matosas, incluso. No sé si fue Matosas o Ambrís. Puro haber sido Matosas, no lo sé. Qué buen jugador. Me escapa ahorita. 72 partidos, 25 goles hizo y dio 6 asistencias. Es decir, si tomamos en cuenta goles y asistencias, son 31 para 72. Casi el 50%. El 50% es altísimo el porcentaje, ¿no? Es un muy buen porcentaje. Muy, muy, muy. Felicidades anticipadas para Silvio Romero, que los cumple los 35 mañana, pero pues desde hoy le mandamos un abrazo grande. Hasta Argentina. Muy amable él, sus hijos también. Sí, paso, por supuesto. Su esposa también. Hablándolo, hablando de él, comparándolo con mucha gente que ha jugado en América. Ah, sí, claro. No, no, no. Robaba, ¿eh? No, no, no. A ver, ponemos al chino Romero y ponemos al infeliz de Roger Martínez. No, bueno. Y al chino le hacemos un monumento, ya fuera de la Azteca. Claro, claro. Increíblemente duró, creo que más tiempo, Roger. Sí, sí, exactamente. Increíblemente. Como la humedad, la quieres sacar de tu casa y se va filtrando. Exactamente. Hablemos de Romero. Qué jugador. Qué jugador. Me dejó impresionado. Sí, cómo no. Muy bien, maestro. ¿Hacemos una pausa o qué? Pausa ya, la última. Qué bonito recuerdo. A tu estilo, voy al estilo michoacano. Claro que sí, señora bonita, señora sendoso. Vamos a una pausa y regresamos con más de Vamos América. Pero la voz. ¿Qué pasa, mi boy? Tenemos la agenda americanista, mi querido Fer, maestro. El primer equipo femenil juega el próximo domingo contra Santos el 23 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Azteca, maestro. Muy bien. Ahí estaremos. Exacto, 23 de julio, ¿verdad? Y el primer equipo, por Dios, ya tenemos actividad y move. Así es, la jornada 1 de la Leagues Cup el próximo jueves 27 de julio a las 8 de la noche contra el St. Louis, Missouri. Precisamente allá en el City Park. Qué pronunciación. De St. Louis en los Estados Unidos. Muy bien. Qué buen inglés trae, ¿eh? Extraordinario, extraordinario. Hasta parece que eres bilingüe. Casi eres bilingüe, ¿verdad? Sí. Más bien, sí lo eres. Sí, soy bilingüe, sí. Así es. Exactamente. América, imagínese, ¿no? Es que América es América, maestro. Exacto. Es que América es América. Pues bueno. Estamos a 30 segundos, ¿no? A 30 segundos de irnos. Maestro, algún mensaje que le mandara a casa, algún amigo, no sé, algún saludo rápidamente. Al más grande jugador de América, si nos está viendo, a don Cristóbal Ortega, le mando un abrazo grande, un abrazo de cariño del mundo y el más grande respeto de un servidor. Cristóbal Ortega Martínez. Ahí está Celeste, que ya llegó y significa que ya nos vamos. Bueno. En 15 segunditos estamos viendo. Celeste, Celeste, adiós. Ahí está maestro Celeste, ya se fue, ya se fue Celeste. Vámonos. A nombre de Alex, nos vemos. Este staff maravilloso, el mejor staff de todo tu DNI. Nos vamos. Esto es. Gracias por cambiar la hora. América.